El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 9. ¿Cómo entender este modo de operar de Dios? Pablo lleva una enfermedad en su cuerpo. Probablemente durante años la ha padecido. Ha pedido a Dios ser liberado de ella tres veces. Sin embargo, Dios le responde tajantemente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Extraña respuesta para un Dios compasivo y amoroso. Lo cierto es que nuestra debilidad armoniza perfectamente con el poder de Dios. Verdaderamente, ¿cómo podría Dios manifestar su fuerza y su poder en personas fuertes y poderosas? Comencemos por señalar que cuando hablamos de debilidad, no debemos reducir el término a lo que esto es de acuerdo al mundo. En efecto, la debilidad para la Biblia es mucho más que la debilidad física y sus diferentes variantes. Lo cierto es que nuestra debilidad no se debe al hecho de que estamos en un cuerpo de carne y hueso, frágil y endeble. La debilidad de acuerdo a la Biblia, a la cual nos referimos, tiene su base en el pecado y en la muerte que hay en cada uno de nosotros. Es desde ahí que debemos entender las cosas. Somos débiles por naturaleza y por muchos costados. Con todo, no nos gusta reconocer esto ante nosotros mismos y por consiguiente ante los demás. Nos rehusamos a admitir nuestra debilidad, es decir, nuestra miseria y muerte. Y si hablamos de muerte, en el contexto bíblico, es hablar también de pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6.23 Lo cierto es que la muerte no es algo que llega al final de la vida, como fatuamente pensamos, sino que es algo, o mejor dicho, es alguien que camina con nosotros en permanente vecindad y diálogo a lo largo o corto de nuestras vidas. Muerte y pecado son términos equidistantes. Ambas cosas entraron a nuestros cuerpos a causa de Satanás. La muerte espiritual, una consecuencia directa del pecado, la llevamos dentro y a cada momento se manifiesta en nuestras vidas en sus múltiples formas de esclavitud. Como por ejemplo, en la ignorancia que hay en nosotros. Por supuesto también en la enfermedad, el dolor físico y los dolores del alma. Estas son solo algunas manifestaciones evidentes de nuestra debilidad de muerte constitutiva. Hay todavía más formas en las que la debilidad se hace palpable y palmaria. Esto es inobjetable. Con todo y esto, nuestra debilidad congénita está íntimamente relacionada con el pecado. Esto es, con nuestros corazones y mentes. Sin embargo, aunque el versículo base es sumamente prometedor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, a pesar de esto, somos incapaces de reconocer que en efecto somos miserables y débiles, polvo y maldad. ¿De dónde surge esta tendencia a creernos lo que no somos y por eso mismo a negar lo que somos? El introductor del pecado al mundo y a nuestros cuerpos es Satanás. Justamente es él quien nos engaña, haciéndonos creer que somos fuertes y poderosos. Y seréis como Dios le susurró a Eva y a nosotros. Usando todo tipo de engaños y estratagemas, de lisonjas y falsas promesas, el diablo nos hace creer que somos lo que en realidad no somos. El enemigo, padre de mentira, ilusiones y fantasías, se agarra de nuestra imaginación, que es la facultad más manipulable que tenemos, para elevarnos, cual torre de Babel, a ideas que nos mantienen divorciados de la verdad y de la realidad. Mas yo soy gusano, dice el salmista y rey David. Y las palabras de Job suenan en nuestros oídos. He aquí yo soy vil. Usando nuestros sentidos y la imaginación, el diablo nos hace creer lo que no somos ni por asomo. Poderosos, fuertes, sabios, bellos, justos y buenos. Por eso la Biblia nos dice en 1 Corintios 3.18, Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La buena nueva es esta. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No en nuestras presuntas fuerzas y poderes. Sí, somos débiles de cabo a rabo. Pero precisamente ahí está la clave, en nuestra debilidad de cabo a rabo. En ella se perfecciona el poder de Dios. Esto significa que entre más aceptemos nuestra debilidad frente a Dios, más mostrará en nosotros todo el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5.22. He aquí la gran noticia. Por encima de nuestra debilidad, maldad y muerte, están el amor, el poder y la justicia de Dios, mostrándose en todos aquellos y aquellas que por gracia reconocen y aceptan su debilidad por causa del pecado. Ahora bien, para conocer un poco más a qué nivel quiere Dios manifestar su poder en nosotros, en nosotros que somos débiles y miserables, vayamos hasta el día de Pentecostés. Es decir, vayamos al libro de Hechos capítulo 2. Aquel día fue cuando Yeshua cumplió la promesa del Consolador, del Espíritu Santo. Es ahí donde deberíamos de profundizar. Pentecostés es el glorioso día en que el poder de lo alto empezó a morar en su iglesia, en su templo. Lucas 24.49, Isaías 32.15. Pentecostés significa recibir por la fe el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo es Dios mismo, es Yeshua, es el Padre y el Hijo morando en nosotros. Juan 14.23, y vendremos a Él y haremos morada en Él. En efecto, Dios nos da poder, mucho poder, irán de poder en poder. Mas he aquí que Dios quiso y quiere morar en aquellos que, siendo débiles y frágiles, ya no quieran seguir fingiendo y simulando ante ellos mismos y ante los demás que son poderosos y fuertes. Dios hace morada únicamente en aquellos y aquellas que asumen con todo el peso de la palabra su innata debilidad. Una debilidad de muerte que, lo digo una vez más, tiene sus raízas en el mismo pecado. Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshúa, para que también la vida de Yeshúa se manifieste en nuestros cuerpos. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿En cuál debilidad? En la nuestra, la que bien haríamos en aceptar, asumir y agradecer, porque el mismo hermano Pablo asegura, a versículo siguiente, Aquel exfariseo de fariseos entendió por revelación una parte de la sana doctrina más sublime del Señor. Bástate mi gracia porque en la debilidad se perfecciona mi poder. El día que entendió esto, el hermano Pablo dejó de pedirle a Dios sanidad corporal. Más aún, entendió que para el propósito de Dios en él, su padecimiento corporal era necesario. Dios quiere mostrar su poder en vasos, no sólo viles y menospreciables en la opinión de este mundo y de la criatura vieja, sino débiles y pobres. Lo hemos visto, sólo de esta manera la gracia y el poder de Yeshúa comienzan a operar. Romanos 8, 10 y 11 Tremendo y sublime misterio. Sin embargo, a pesar de todo, increíblemente, seguimos sin reconocer que somos débiles y pobres, pecadores, desgraciados, esclavos y moribundos. ¿Por qué? No hemos entendido que Dios lo ha hecho todo favorablemente para nosotros. Nos falta fe. No hemos entendido que a causa del pecado Dios nos necesita pobres y débiles, y no fuertes y ricos, aunque todo eso sea en nuestra propia opinión. Para poder utilizarnos como instrumentos de su agrado, para usos honrosos, Dios debe vaciarnos de todo. No sólo de culpas, sino de afectos y sentimientos que anteponemos al amor que a Yeshúa le debemos. En este progresivo despojamiento, o mejor dicho, expolio de nosotros mismos, Dios nos pone en contacto con nuestra debilidad en todas sus facetas. Debilidad por todos lados. Nuestra debilidad comienza por el innegable hecho de que somos pecadores y por lo mismo mortales. Es necesario entender y reconocer esto. Si no fuéramos pecadores, no sólo no debería de existir debilidad alguna en nosotros, sino tampoco deberíamos de morir. Todo ser humano, sea quien sea, haya nacido donde haya nacido, es débil, es debilidad. El pecado que llevamos dentro nos hace ser inequívocamente debilidad y pobreza. No importa si tenemos poder económico o corporal. No importa si somos fuertes en intelecto y raciocinio. No importa nada de esto. La realidad es avasalladora y contundente. Ser humano es igual a debilidad, pecado, esclavitud y muerte. Hay grande sabiduría. Hay sobre todo una gracia inconmensurable de parte de Dios hacia nosotros en esta revelación. Me refiero al simple pero grandioso hecho de poder reconocer y aceptar nuestra debilidad. Esta es la confesión que nos conduce a la paz y a la libertad de Dios directamente. Reconocer esto produce un enorme descanso y gratitud en nuestras almas. Y el descanso es paz. Y la paz es poder y gozo. Segunda de Corintios 12.9 Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. En resumen, ¿qué ejercicio tan cansado es fingir que somos fuertes y poderosos? ¿Qué empresa tan infructuosa e inútil es aquella de sostener una fortaleza y un poder que no está en nosotros? No queremos reconocer nuestros límites y condicionantes, pero sobre todo no queremos reconocer nuestras culpas y responsabilidades. Así hemos vivido toda la vida, pretendiéndose lo que no somos y tener lo que no tenemos. Deberíamos comprender que si bien es cierto que no somos nada, Dios ha querido, por su buena voluntad y entrañable amor, salvarnos del verdadero desastre humano. Es decir, del pecado. La causa original de nuestra debilidad, miseria y muerte. No somos nada. No hay salvación ni conocimiento de Dios sin este previo reconocimiento. Reconocer esto constituye la puerta de entrada, la puerta estrecha que lleva a la salvación, al Mesías mismo. Ahora bien, si aceptamos esto, llegaremos a escuchar esta revelación escrita en Juan 1, 11, 12 y 13. A los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos e hijas de Dios, nada más y nada menos. Débil es hasta lo inexpresable y repugnante, pero sin embargo, hijos y hijas de Dios. La vida eterna solo es adquirible por el don de la fe. Jesús es el misterio de Dios escondido y únicamente podemos entrar en contacto y comunión con Él por la fe. Quiere Dios que tengamos fe en Él y, en consecuencia, quiere que lo sigamos, que le imitemos. De Jesucristo, el Mesías está escrito lo siguiente. Escuchemos con fe. Filipenses 2, 5 al 10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshúa, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los humanos, y estando en la condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Yeshúa se doble toda rodilla de la que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Dios se hizo débil por nosotros, si Dios siendo rico se hizo pobre por nosotros, tenemos el ejemplo perfecto en Él. Escuchemos esta promesa escrita en 1 Corintios 2, versículos 27 al 29 La que tenga oídos y el que tenga oídos, escuche.